¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mmm! 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 ¡Pum! Ajá, pues... Pongo musica... Ok... Cablecito, ya te la sabes... Ok... ¡Baja! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tengo tres en oxígeno y... Asteroides. ¡Bien! ¡No! ¡Mmm! 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 Encontré a Ninja en cabina! ¿Dónde es eso? ¿Dónde es cabina, güey? ¿Dónde está el tablero grandote? ¿Dónde hay como botoncitos? A navegación. ¡Ándale, navegación! ¡Ah, ok! Bile que rápida tú eres para los cables? Amol... Yo tengo una... Teoría... ¡Mmm! ¡Mmm! Sí, es que... Es como si estuviera fingiendo No, en la computadora Que uso, también es touch screen Se me hace fácil hacerlo con los dedos Ah, ok ¿Sabes por qué te digo, verdad? Yo tengo scan Si me quieren seguir al scan, yo tengo scan Yo estaba haciendo el scan No, todavía no, pero A mí yo me lo encontré ¿Qué checho tiene una teoría? ¿Cómo no? ¿Se acaba el tiempo, qué checho? Tóxica, tú andabas conmigo y con el de la banana, ¿verdad? Sí ¿Cómo era ninja? No, era el blanco ¿O ninja se murió? Yo tengo esteroides, ¿quién quiere seguir? Voy contigo Descarto la teoría Bueno, yo tengo scan Ya me quería culpar, ya me quería culpar El que checho, no No, no, quería asegurarme que sí era el de la banana O sea, tú todo bien Sí, yo me estuve protegiendo con que checho Ok, ok Yo siento que es pedo, ¿eh? What the heck? Yo siento que es pedo No, un momento No Lo sabía Pinche pedo What the heck? ¿Por qué no me reporta? Gracias, güey Gracias, güey Tengo mis sospechas Ah, bueno, perdón Mira, yo sé de dos que no pudieron haber sido Porque estaban en área médica conmigo Y era la patrona y la banana Sí, y viste que yo y la patrona nos escaneamos, güey Exactamente ¿Dónde lo encontré ese cuerpo? No, si te scan ¿El cuerpo lo encontré? ¿Dónde destruyeron? Sí, me dice scan ¿Dónde destruyeron los daisferoides? Yo estaba en la electricidad Desde que empiecen a mamar Bueno, yo estaba con tóxica Yo iba para el reactor Y ahí estaba, pasó en un lado el blanco No sé quién sea Y qué checho Yo no te vi Entonces queda No, no, yo estaba con tóxica, güey Yo estaba con tóxica Pregúntale Pero la tóxica acá ¿No pasaste con blanco? No, no, no Yo estaba con tóxica Y cuando reportaron el blanco iba bajando Pasaron de dónde a dónde Pero de dónde a dónde pasaste Venías de la cocina Yo iba con el motor No, del motor Ah, ok, ok Porque yo estaba en electricidad Y no se vio nada que pasara Si no, yo estaba acá de este lado En gestión Yo me quedé Ella se fue O es que checho Pero los que no son impostores La patrona y banana Ok Me votaron por mi hijo Esa puta madre Están viendo que soy la banana, güey Se mamaron Tareas, tareas, tareas Tareas Tengo una teoría bien buena Ahora hay que ganar el impostor, güey Ah Atormentar a Lo sabía, güey Lo sabía Pinche Pedro Este güey No mames Lo va a seguir Para que se vea Que se transforme Oh, shit Corre Corre, patrona Corre, patrona Corre, patrona Corre, güey Nooo Pinche Pedro Lo estoy haciendo De las suyas Se está saliendo con las suyas Este güey Ok ¿Ahora dónde vas, güey? Iré, iré, iré Es como en los esquivillos, güey Ah Es la patrona No, nooo Tres güey Venga Es el Pedro Chamoco Chamoco Tú dime algo con que ayudarte Estaba contigo Te ve tirar la basura Te vi los reactores Te vi De electricidad Creo que también te vi Es que Es que banana Yo lo vi hacerse escáner ¿Dónde lo viste? El Chamoco estaba dando vueltas, güey Yo estaba, yo estaba bajando Pasé de rector Y bajé electricidad Verga, es que aquí Chamoco, yo pensé como Pero, hijo de su pincha madre Te mamaste, Chamoco Nooo No, güey Te mamaste, güey ¿Por qué? Que te vi los reactores No me dejaron Te mamaste, Chamoco Mi teoría estaba buenísima Porque si era Pedro Ajá Por la gente seанс de chinga Ah, madre, güey Más madre, güey Mi dislase de ti Oye, y Lili dio tu cuerpo Y no fascinó Sí, mire Te estaba presidiendo Para ver quién eras Yo te lo Sesí ¡Suscríbete!